Arrestan en Alabama a un fugitivo puertorriqueño buscado por tentativa de asesinato. Un fugitivo puertorriqueño sospechoso de balear a un hombre en medio de un asalto hace más de cinco años fue detenido en el estado de Alabama, informó la policía. La división de arrestos especiales y extradiciones de la superintendencia auxiliar e investigaciones criminales identificó al individuo como Cristian Rodríguez Vásquez de 31 años y contra quien pesaba una fianza de 400 mil dólares. Los hechos imputados contra Rodríguez Vásquez ocurrieron el 1 de julio del 2016. Se alega que el hombre y otro individuo identificado como Efraín Ruiz Torres irrumpieron en un negocio en Morokovic y le dispararon al dueño para robarle una cantidad indeterminada de dinero. Antes de marcharse le dispararon en segunda ocasión hiriéndolo en la rodilla izquierda. El arma en cuestión fue descrita como un revorve color níquel y el comerciante herido fue trasladado al centro médico de Río Piedras en condición estable. Contra Rodríguez Vásquez pesan cargo por robo agravado, violaciones a la ley de armas y tentativa de asesinato en primer grado. ¡Gracias!